Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidísimos una vez más al canal. Bueno, para las personas que aún no me conocen, yo soy Cecilia y el día de hoy quiero compartir un video sobre un pedicure que me realicé en mi casa, como pudieron ver en el título de este video. Así que chicas y chicos, hoy los quiero invitar a que saquen tiempito para que se miren este video, miren el paso a paso y se animen ustedes mismos a hacerse su pedicure en casa. Entonces vamos a empezar con este video, pero antes no olvides suscribirse a mi canal si aún no se has suscrito y recuerde activar la campanita de las notificaciones para cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube le envío un correto de notificación. No siendo más, vamos a empezar con el video. Listo chicas, voy a usar agüita caliente que ya la tenía lista, la voy a conectar en la boceta donde siempre lavo mis pies. Voy a usar shampoo, no interesa la marca, voy a usar en este caso uno que tengo de bebé y voy a usar un líquido que se llama ablatador de callos, que es muy bueno también, no importa la cantidad, pero pues tampoco sin exagerar. Y voy a introducir mis pies ahí por un muy 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 buen rato, recuerden que están en su casa, no tienen afán, no hay de qué preocuparse. Aprovecho para mirar mis videos favoritos o para si soy, si estoy como más pendiente del Instagram, aprovecho para meterme un ratico a Instagram. Me gusta darle me gusta a todas las fotos que veo, así que cuando tengo tiempito miro los videos de que me gusta ver o en Instagram le doy me gusta a todas las fotos que subo. Bueno chicas, acá como pueden ver estoy usando un cepillito y lo primero que hago es cepillar las uñas de mis pies, es como la primer parte, luego voy a cortar las que tengo que cortar. No sé si estén de acuerdo conmigo que las uñas de los pies son bastante duras, así que en este caso si no importa tenerlas mojaditas o húmedas para cortar porque las uñas de los pies, como dije anteriormente, valga la redundancia, son más duritas, así que no interesa. Luego voy a coger un palillito de naranjo como pueden ver en este video chicas y me voy a retirar pues todo el mugrecito que pueda tener mis uñitas y aprovecho para recorrer mi cutícula hacia atrás, listo, para que mi uña me quede muy bien limpia. Entonces es súper suave, súper sencillo y súper rápido chicas, ustedes mismas en la casita sin afanarse, sin preocuparse. Es como lo mismo que nos hacen en el salón, solo que estamos más tranquilas en nuestra casita y es un poco más higiénico, digo ¿no? Ok chicas, siguiente paso voy a usar una lima como esta y voy a empezar a limar mis uñitas, las que tengo que limar, bueno casi todas porque hay que darles la forma y como las cortamos quedan como filudas, entonces la lima hace que nuestras uñas queden muy bien puliditas, entonces todas mis uñas las voy a limar. Listo chicas, ahora voy a coger una lima spongy como esta y voy a empezar a limar toda la placa ungal, o sea mi uña por la parte de encima, es para terminar de pulirla y además para quitar como el amarillento que a veces se nos hace en nuestras uñas, así que súper recomendado para que las uñas queden muy blanquitas y muy lindas, es indispensable pasar esta lima, es un gran tip que les doy, quedan las uñas súper súper lindas chicas, de verdad que sí, es una lima que no es para nada abrasiva, es como tipo esponjita, pero es demasiado demasiado suavecita. Y las uñas quedan hermosísimas, ya pueden ver, bueno realmente ahí la verdad no se podía ver mucho porque dejé el celular como encima de la mesita, pero bueno fue como pude hacer este video, pero de verdad que las uñas quedan espectacular, se los recomiendo chicas. Bueno chicas, ahora como pueden ver voy a usar una lima, esta lima sí es un poquito más abrasiva, es de grano como 150 más o menos, y la voy a usar para limpiar, para remover este callo que se nos hace acá, no necesito aplicar más líquido porque recuerde que ya le había colocado a mi agua el líquido especial para los callos. Entonces ven esto que tengo acá, lo que voy a hacer es con una lima empezar a dar como especie de limados hacia arriba y hacia abajo, es para quitar pues todo ese callo como ya les dije. Acá en la parte del dedito gordo que también a veces se nos hace callito, entonces hay que hacerlo muy periódicamente y no esperar a que después no tenga remedio porque he visto unos callos aterradores que ya llevan añísimos y ya pues ni modo, no hay nada que hacer, entonces aprovechar y ya que estamos en nuestra casita a dedicar los tiempito, tiempito de calidad para nuestros pies, como pueden ver, es súper fácil y ahí nosotras mismas vamos, nosotras mismas, perdón, vamos mirando pues que tanta fuerza podemos hacer en nuestros pies. Listo chicas, acá voy a usar, este es un exfoliante, es un azúcar que tengo y lo que voy a hacer es humedecerlo un poquito y me voy a hacer una exfoliación en mis pies, como pueden ver es un súper masaje, es divino, se siente delicioso, de verdad que es infaltable consentirnos nuestros pies en la casa, no, 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 no lo podemos posponer tanto, de verdad chicas es muy, muy, muy importante hacernos este tipo de masaje o el pedicure en general como tal, de verdad. Y no sé si les pasa que a veces descuidamos mucho nuestros piecitos, pero no debería ser así, de verdad que no. Yo siempre les he dicho a las chicas que a veces nosotras descuidamos nuestros pies y es con lo que más deberíamos de estar agradecidas, con nuestros piecitos, entonces consentirlos, masajearlos un buen rato, en fin. Listo chicas, entonces vamos a seguir con el lavado de mis pies, acá lo que hice fue que ya me los lavé y me los estoy secando con una toallita desechable, deben quedar supremamente secos porque voy a empezar a aplicar el esmalte y si me queda con algo de grasita o con algo de jabón, pues el esmalte no me va a durar absolutamente nada. Entonces chicas, acá como pueden ver voy a usar una base, voy a usar un tono oscuro y el brillo, es lo tradicional de todos los pedicures, no es nada complicado. Bueno, si de repente en nuestra casa no tenemos base, no importa chicas porque las uñas de los pies no necesitan realmente base. Como les decía antes, las uñas de los pies son bastante duritas, entonces no necesita base, necesita fortalecedora. Más bien es como indispensable, ¿saben para qué? Para que si aplicamos un color oscuro no se nos oscurezcan nuestras uñas, que no empiecen a coger como ese tono amarillento que a veces es debido a que usamos esmaltes en tonos oscuros. Entonces para eso sí es primordial la base, para proteger nuestras uñitas que no se nos amarillenten. Entonces no sé si les ha pasado chicas, pero a mí sí realmente me ha pasado. Y he notado que efectivamente cuando, de pronto en algunas oportunidades que usé esmaltes en tonos así oscuritos, sin base me quedaban las uñas amarillentas, por eso siempre procuro usar la base. Pero si vas a usar un tono claro y no tienes base, pues no te preocupes, no hay de qué preocuparse, de veras, de veras, no es muy indispensable. Listo chicas, acá como pueden ver ya estoy maquillando mis uñitas. Aplico dos capas de esmalte, como es normal, como es tradicional y luego el brillo. Dejo secar un poco el esmalte y luego aplico el brillo. Listo chicas, esto era todo. Así es como ha quedado mi pedicure. A mí me parece que quedó lindo, además que se sienten súper limpios, siento mis pies súper relajados. Y lo más importante, lo más importante de todo es que están limpios, de verdad que sí. Y sin callitos y con las uñas arregladitas, ordenaditas. Así que chicas, anímense a realizarse su propio pedicure en casa. Espero que les guste chicas. Y si es así chicas, no duden en regalarme un like. Bye.